El personal de la departamental de Mercedes, juntamente con la comunal de Navarro, venían realizando algunas investigaciones sobre la venta, distribución y delivery de marihuana y otros estupefacientes en las zonas de influencia, sea Lobos, Navarro, Las Heras. Bueno, esto arriba a que hace aproximadamente unas 24 horas se realizaran tres allanamientos en los cuales, como particularidad teníamos que en un criadero de pollos y teniendo en cuenta el olor del excremento de estas aves, con eso disimulaban el olor de la marihuana, a tal punto que costó mucho que los perros rastreadores de estupefacientes llegaran a encontrar el resto de la droga que estaba escondida en este lugar. Vemos que además de la droga secuestrada hay armas con un alto poder de fuego, todo esto en las viviendas allanadas. No solamente las armas, el total de dinero casi 47.000 pesos secuestrados y armas de alto poder de fuego que no son normales de encontrar en la calle. ¿No llama la atención, por ejemplo, el secuestro de una linterna? Es una linterna que alumbra normalmente, pero que tiene un agregado, que es un agregado que tal vez se utilizan como para intimidar a sus víctimas, tipo picana, exactamente. No obstante a ello, también secuestramos, por ejemplo, en calibre de una escopeta calibre 12-70, en munición sólida, son calibre 12-70 sólidos, como también un 357 Magnum, cuyas municiones son de alto poder de destrucción porque son punta hueca. Lo importante de esto es que se sigue con las investigaciones porque, por ejemplo, todo lo que sea el material secuestrado en aparatología de telefonía va a ser elevado y se hacen los correspondientes entrecruzamientos de llamadas para seguir con el tema. ¿Se puede decir que el cabecilla de esta banda tiene antecedentes? Sí, es una persona que ya contaba con antecedentes penales, inclusive en el momento que se efectuó la detención en los allanamientos, se contrató que estaba con arresto domiciliario. Por distintos delitos y el último de ellos precisamente por la comercialización de estupefacientes.